Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Vamos a comenzar nuestros legendarios programas. Porque, señores, yo soy una leyenda. Y la leyenda continúa. Bueno, miren, hoy tengo un vestido... Esto es una laja. Esto no es un vestido, es una laja. Es un vestido bordado con mini paillettes y cristales. Color fucsia. Está de última moda el fucsia. Es de Claudio Cozano, que está aquí. Gracias, Claudito, muchas gracias. Hermosa, chiqui. Aplaudan lo que se lo merece. Son los anillos divinos y los aros también. Son joyas de Charly. Miren qué bonitos los aros también. Los anillos. Esto es un arma de defensa. Sí. El reloj lindísimo también. Es un feroz. Ahí está. Ahí estamos. Y cuida mi piel la doctora Mabel Tamarín. Cosmetóloga. 48090229. Ahí está, correcto. Muy bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bien. Muy bien. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Me peinó Leo Cosenza. Muchas gracias, Leo. Aplaudanlo porque es excelente. ¿Cómo le gusta más la raya? ¿Al medio o al costado? Al costado. A mí también al costado, sí. Y me maquilló Gladys Andrade, que es una genia maravillosa. Vení con la cara mal, cansada, no dormiste, los ojitos chiquitos. Y ella te abre los ojos, te embellece, es una maravilla. De nada, querida. Aquí tengo la bandera de Israel, ¿eh? Qué lindas flores, preciosas. Espero que todas las madres hayan tenido un muy lindo día, ¿eh? Espero que sí. Yo lo pasé bárbaro. Fue a un asado que hizo Nacho. Es un asador fantástico, ¿eh? Prepara el fuego y todo es muy bueno. A ver, estas flores. Muy feliz día de la madre. Te quiero, Nacho. Ay, muchas gracias, Nacho. Ay, qué bonita. Se puso un gasto, ¿eh? Sí, bien. Qué linda sorpresa. Ay, ya, téngamela. ¿Me va a sacar una foto? Ahí estamos. Ahí está. Bueno, gracias, Pónica. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Luciano de Oromanta por la decoración y los diseños exclusivos de sus pueblos que decoran nuestro estudio. Ay, qué linda. La araña es divina, ¿eh? Laboratorios Casasco presenta su línea de productos Factor A.E. El cuidado que tu piel se merece. Sí, tenemos un tema adelante, por favor. Factor A.E. hidrata y humecta tu piel en sus dos versiones. Aloe vera, refresca la piel seca o irritada. Y avena, suaviza y calma la piel sensible o reactiva. Factor A.E. de Laboratorios Casasco. Innovación y responsabilidad desde 1876. ¿Cómo me gustó el programa de ayer, eh? Muchísimo. Silke Mundial, mi color es K.Color Premium rubio, claro dorado. Silke, el color que siempre, siempre soñé. Un beso a Mauricio y a él y que los quiero muchísimo. Señora locutora, y te, por favor, adelante. K.Color Premium, el color que siempre, siempre soñaste. K.Color Clásica Master Collection, colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración, doble tratamiento, más nutrición, brillo, suavidad y color. K.Color Clásica Master Collection, enamorate de estos colores fabulosos de Silke Mundial. Susana tiene un color más claro que el mío, más clarito. Si querés vender tus joyas, alhajas, relojes brillantes a precio internacional, joyería Richardi, te paga hasta 61.000 pesos el gramo. ¿No tiene nada usted para mandar? No, no tengo nada. Una cadenita, ¿no? No me quedó nada. No me quedó nada. Hasta 61.000 pesos el gramo de oro. Si es una alhaja, te duplican el precio, eh? Joyería Richardi es de mi absoluta confianza. Es el único que paga alhaja por alhaja. Locutora, y te, por favor. Richardi, Avenida Alvear, 1572 Recoleta, o ahora llama al WhatsApp 11 25 20 25 20. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Acompañan esta noche a la señora Mirtha Legrand. El señor Sergio Massa. La señora Moria Kazan. La señora Malena Galmarini. Y la señora María Julia Oliván. Con nosotros, la señora Mirtha Legrand. Ella siempre exagerada. No, escuchame, una leyenda. Demasiado poco me tendría que haber parado. Me paro para aplaudir a enseñar a mi esta alegrada. Pero, por favor, le pongo un 10 al tirre y no me voy a levantar para... Pero, por favor, le pongo un 10 al tirre, es verdad. Bueno, gracias, gracias, pichonita. Bueno, vamos a ver qué comemos hoy, qué tenemos de rico. Adelante, Jimenita. Que ha sido abuela, la aplaudimos ayer. Buenas noches. Está buena, está joven, está joven. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. No, se asusten que el menú está re chequeado. A ver qué elegante está, porque se le está muy elegante. Sí, tengo una paloma atrás, no sé qué. No, es una... Mirá qué figurita que tiene, ¿viste? Sí. La cigüeña. Ah, es porque, claro, que recibí la cigüeña, no yo. ¿Sabés cómo se llama la nieta? Malvina. Malvina. Malvina se llama. Bueno, decimos qué comemos hoy. Tenemos de entrada, es una sablé de tomate muy finita y muy crocantita, muy suave, con una crema de paltas y de primer plato tenemos un salmón con unas escamas de papa y un puré de zanahoria y jengibre y de uno de arvejas y de postre una mousse de maracuyá. Ah, buenísimo. ¿Les gusta? Así que... ¿Es que no come pescado? Sí, alguien no come pescado. Es como una especie de galleta de manteca. Malvina no come pescado. Me imagina que alguien no comía pescado. ¿No come pescado? No te importa, tenemos otra cosa. Tenemos otra. Algo te hacemos. No te preocupes. No te preocupes. Algo te vamos a hacer. Lo que el cliente pide. Exactamente, esa es la carta. Esa es la carta. Al servicio del cliente. Bueno, muchas gracias, querido. Muchas gracias. Gracias, Gimé. Bueno, pueden empezar. ¿Cómo está, ministro? ¿Estás muy cansado? Bueno, los días de campaña con el trabajo del día a día son cansadores, pero también debo confesarle que estos últimos 30 días la gente, la esperanza de tratar de construir un país mejor, te energiza mucho. Estos últimos días que viajamos por varias provincias del país. Estuve en San Juan. Estuve en San Juan, estuve en Mendoza. Mendoza, lo vi en San Juan, sí. Mañana estoy en San Luis. Así que para nosotros estos días, y sobre todo el conurbano, el haber podido estar en La Matanza, en Berizo, en Ensenada, en Pilar, en Malvinas Argentinas, haciendo cosas además que en muchos casos combinan el trabajo de gestión con la campaña, pero que son muy lindas con la gente. En Concordia estuve anteayer también y de alguna manera eso te da energía, te da mucha energía para empezar a trabajar en lo que viene, ¿no? ¿Y cómo están las encuestas? Nosotros somos muy... ¿Usted cree en las encuestas? Primero no voy a sacar la lengua para que no me diga que, como me dijo la última vez, que no saque la lengua. ¿Se acuerda? Sí. Porque le cuento al público y a ustedes también. Yo lo observaba, porque usted vino muchísimas veces a mi programa siendo ministro de Seguridad. Yo vine siendo director de ANSES, todos los años que fui director de ANSES. Vine siendo intendente de Tigre, vine siendo jefe de gabinete. Nunca dejé de venir, nunca. Pero cuando traían las maquinitas para... Eso era en el trabajo de ANSES con los jubilados. Nosotros tuvimos seis años en los que trabajamos muy fuerte con los jubilados, pudimos hacer dos moratorias muy grandes y entonces la computadora servía para que las personas que se tenían que jubilar y para que quienes tenían un reclamo pudieran... Se llevaban al canal las computadoras, se las llevaban, me acuerdo. Y cuando hablaba, hacía una cosita así, así, así... Y un día le dije, no saques la lengua. Claro. Ella siempre indiscreta. No, está muy bien. ¿Pero te coachaste con alguien para cambiar la actualidad o algo? No, 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 no. ¿Pueden empezar, chicos? No, me retó Mirta y me quedó grabado. En realidad, en cada uno de los retos... Le hice una observación. En cada uno de los retos vas aprendiendo. O de los comentarios que, de alguna manera... Porque lo que me dijo después del programa Mirta fue... Piense usted que el que lo ve desde la casa por ahí no entiende por qué saca la lengua. No, la gente observa todo. Claro. Sí, totalmente. Nosotros también. Entonces, digamos, me quedó grabado y yo creo que esas cosas uno... Va, todo. Uno todos los días aprende algo. Y más con lo que es la imagen hoy en el mundo. Sí, sí. La imagen, todo es pantalla. Sí. Y hay que traspasar la pantalla. No hay escapatoria. Sí, sí. La imagen es todo. ¿Qué es AISA? AISA es... Marina. Es la sigla del nombre de la empresa de aguas y saneamiento argentino. Saneamiento argentino. Argentina. Es una empresa muy grande que tiene 7.500 trabajadores y trabajadoras que potabiliza el agua. Qué barbaridad. 7.500. 7.500. Esa, si viene en mi ley, afuera haría la privatizar. La quiere privatizar. Él dice que la va a privatizar. Lo cierto es que estuvo un tiempo con el capital... Aguas Argentinas, ¿no? Era Aguas de Francia. Claro. Era Aguas de Francia. Claro, claro. Era Aguas de Francia. Y todo ese tiempo que lo tuvo Aguas Argentinas, solo construían redes en aquellos lugares donde después podían pagar el servicio. Entonces, para nosotros es importante porque el agua es todo. El agua es vida. ¿Tenemos reservas de agua en Argentina? ¿Tenemos? Depende de dónde. Estamos, tenemos una zona que tiene mucha agua, después una zona que es semiárida y toda la franja, digamos, contra la cordillera es una zona árida. Por lo tanto, hay que construir acueductos que vayan de un lado al otro. Incluso cuando soñamos un poco en la empresa decimos, bueno, podemos hacer acueductos que traspasen la cordillera. Chile tiene mucho problema con el agua. Porque uno de los países que más reserva acuífera tiene es Paraguay, ¿eh? Nosotros somos el número 16 en el mundo que tiene agua dulce, ¿no? Es lo mismo tener agua salada que agua dulce. Claro, sí, sí. El agua salada es muy difícil de desalinizar para potabilizar. Es muy, muy caro. Lo hacen lugares como Israel, por ejemplo, que están en un desierto. Israel que le ganó. Y acá lo hacen en Santa Cruz. Israel desalinizó el mar. Desalinizó. ¿Se acuerdan ustedes? Y además hizo un acueducto y ahora le vende agua potable a Jordania. Perdón, ¿qué mar desalinizó Israel? ¿Cuál mar? Porque yo fui cuando fui al mar muerto hace unos años. El mar muerto. Tiene tanta cantidad de sal que me acuerdo que, bueno, se decía que entrás y no necesitas nadar. En realidad, Israel lo que hace es, sobre Napa subterránea, que tiene agua salinizada, hace todo un procedimiento por osmosis inversa, entre otros, de desalinización. ¿Sabés que acá tenemos un lugar, en Senusa de Miramar, que tiene las mismas características del mar muerto? En Córdoba, sí. En Córdoba, sí. Impresionante, un lugar ecológico. Bueno, fue declarado, cuando yo era presidente de la Cámara, lo declaramos patrimonio. Sí, por eso. Y lo declaramos reserva. Extraordinario. Y Gallego de la Sota, fue muy amigo. Decía que tenía mar Córdoba. El mar de Córdoba me decía, tenés que venir a mi mar en Córdoba. Sí, sí. A mi mar en Córdoba me decía, tenés que venir. Ah, sí. Mirá más. Y la verdad es que es, además, maravilloso, no solamente el parque, es maravilloso no solo el paisaje, sino además la infraestructura que José le hizo para recibir turistas. Yo pasé dos cumpleaños, ¿sabés, Sergio? ¿Y sabés quién se metió mucho en la reserva ecológica y toda la maravilla de fauna y cosas silvestres que tiene? DiCaprio. Bueno, de hecho... De Leonardo DiCaprio salió todo el interés que se amplificó y Sergio lo hizo. De hecho, en ese momento, Leonardo DiCaprio y había una diputada nacional que había sido pareja hasta el momento que falleció José, que impulsaron mucho, había sido la esposa de José, hasta el momento que falleció, impulsaron mucho el tema de... Y candidata intendente, ¿no? En Río Cuarto. Además, una gran dirigente, una gran mujer. Marlene, cuando alguien llama, ay, no tenemos agua, estamos desesperados, ¿vos cómo reaccionás? ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué atinas a hacer? Insulta. No, no, si me llaman a mí directamente, mando la cuadrilla enseguida, pero tenemos un sistema de reclamos que antes era un poco más tiempo el que tardaban, ahora tardamos menos. Porque no tener agua es una cosa horrorosa. Terrible. Es terrible, terrible. Por eso hay que trabajar mucho, porque... La Argentina tiene agua hasta Buenos Aires, digamos, la capital. La capital tiene el 100% de agua potable y de saneamiento, salvo en los barrios populares, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no intervino, así que estamos interviniendo nosotros. ¿Por qué tienen que intervenir ustedes? ¿Cómo? ¿Quiénes tienen que intervenir? Y cuando son los barrios populares, como funcionan, como macizos, nosotros hacemos todo el perímetro y los gobiernos locales tienen que hacer las redes adentro. Como nosotros empezamos a hacer las redes en los barrios populares del conurbano, porque viven mucha gente y viven bastante mal, fuimos a decirle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene mucho presupuesto, que ellos nos ayuden con los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, algunos logramos, otros no tanto. Manera, ¿y qué pasó con unas camionetas que compraron ustedes con sobreprecio? Te acusaron de eso, ¿no? Sí, pero estamos en campaña, acusan de todo, sobre todo acusan los que no saben, Mirta, aquellos a los que invito, a que vengan... Claro, vos a López Murphy lo invitaste, a que vaya con su contador y todo, a hacerte una auditoría y no fue. Que vengan todos a conocer y mostrarles todo, no van... ¿De qué te acusaban? Hacen las denuncias de acuerdo a lo que salen en los diarios. ¿Cuántas compras? Decían que había sobreprecio. Ah, sobreprecio. Sin embargo, salió Renault Argentina y la concesionaria, digamos, el Estado no puede comprar directamente a las terminales automotrices. Aclaralo, porque siempre viene bien aclarado. No, no, me encanta, además me encanta, me encanta porque yo puedo aclarar perfectamente, porque como no hay nada, como le dije el otro día a un periodista, no hay nada. Estuve hablando con María O'Donnell y le contaba a María, le digo, mirá, nosotros compramos cuando llegamos, de toda la flota que tenía Aiza, había... El último año en que se habían cambiado los autos era 2011. Autos, camionetas, camiones, que son indispensables para sostener la operación de la empresa. Hoy estamos dejando con el auto más antiguo, sería 2014. Había en Fiat uno esos cuadraditos de... Así que parte de lo que hicimos para modernizar la empresa, que no es esto solo, fue cambiar el parque automotor. Esta licitación, que en realidad se hizo en marzo y la apertura fue en abril, es todo este tiempo en lo que tardaron las terminales en darnos los autos. Pero vos dijiste que también tenían arreglos, ¿no? Ellos se dan cuenta. Las habían modernizado y estaban más cómodas. Claro, por supuesto, había que modernizarlo. Nuestros trabajadores y trabajadoras están todo el día arriba del auto. Era un peligro en el conruano bonaerense. ¿Cuánto costó cada una de las unidades? ¿Cuánto costó? ¿Te acordás? En realidad, lo que decían era que había un sobreprecio y no es que había sobreprecio, sino que nosotros compramos la unidad y a la unidad directamente le hacen todas las modificaciones que hay que hacerle para que sirvan para el trabajo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, las cangú, que fueron tan nombradas, a nosotros no nos sirve si no está preparada. La parte de atrás se le pone un plástico para que los trabajadores que van manejando o acompañando no estén en contacto con todos los productos químicos que tienen que llevar, con todas las cosas. Y además me las dan patentadas y ploteadas. Así las entregan, así las entregaron. Claro, nosotros hicimos la presentación en la planta. Hay que explicarlo, es bueno explicarlo, es saludable explicarlo. Hemos hecho hace varios meses la presentación de todo, incluso de los camiones, pero bueno, se ve que hay algunos que no están prestando atención a lo bueno que hacen algunos funcionarios. O mal intencionados. Bueno, nos acompaña con sus exclusivos vinos en la bodega Escorihuela Gascon, fundada en 1884. Y no me invitaron a estos che. ¿Y yo te gusta ser catadora de vinos? No, 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 no lo sé, no conozco de vinos. Exporta vinos de alta gama. Es un chiste que hago, pero en 1884. No, pero sos a temporada, no te ligo con las fechas. Están en el mejor momento las exportas. Las bodegas. Sí, porque... Todas las bodegas, todas. Crecimos casi 30% en mercado este año, eliminamos las retenciones a todo el vino, a toda la vitivinicultura, le dimos además tipo de cambio diferencial exportador. Porque el merengue es el rey en el mundo. Y además, y eso lo trabajamos con Scioli en el caso del mercado brasileño, que es un mercado muy importante, eliminamos todo lo que era contrabando. Y fuimos a mercado directo entre las bodegas, supermercados, así que la verdad es que... Qué bien las bodegas, qué bien Mendoza. Sí, sí. Y además ahora en este fin de semana XXL se agotó todo, ¿no? Bueno, en Mendoza no había nada. Me refiero que también está la ruta del vino como uno de los puntos del turismo. Armamos ahí además y ayer... El turismo. El turismo lo más, lo más. Los restaurantes. Estamos... Mira, dentro de los diez más famosos del mundo, creo que hay dos en Mendoza, ¿eh? Sí, sí. Estamos... De la guía Michelin, la famosa guía Michelin, ¿no? Estamos en el fin de semana de turismo más importante de la historia del turismo argentino porque se da una combinación muy particular. ¿De por qué a qué se debe? Y a que el dólar estaba regalado, o sea, está regalado el país para los turistas extranjeros. Hay tres, hay tres motivos, ¿no? Llegó a 1040 esta semana. Claro, pero además está... Ya bajó, pero... Pero vení de Brasil o de Paraguay. Está lleno de brasileros, paraguayos, uruguayos, chilenos y argentinos. Sí, hay tres motivos. Yo te digo, en Bruja tengo todos los días agotado. Pero el teatro saben. Agotado todos los días dos. Claro, pero los turistas, por ejemplo, van poco al teatro. Digamos, en realidad se da una combinación de tres fenómenos o factores. El primero, la famosa posibilidad del previaje. Muchos combinaron el previaje. En Uruguayo va mucho al teatro acá, ¿eh? Muchísimo. Sí, pero estamos hablando de una movilización en todo el país. Termas. ¿Qué es lo primero? Gastronomía, hotelería. Hotelería y gastronomía generan 544.000 empleos. Está en este fin de semana arriba del 90, todos en todo el país. Qué bien, cómo me alegra. Y a mí también, es un placer. Amo. En el caso del previaje, además, genera que 7 millones y medio de argentinos hayan usado el previaje. Y lo traigo especialmente a la mesa porque escuché en el debate y de vuelta lo escuché en su programa, que quieren eliminarlo el previaje, así como quieren volver a poner el impuesto a las ganancias a los trabajadores. ¿Quién quiere hacer eso? Bueno, en el caso de Millet y en el caso de Patricia, los dos. Artana lo planteó y Melconian lo plantearon públicamente en el programa de Bonelli. Y creo que es un error. Melconian estuvo ayer y yo le comenté esas escuchas que han aparecido, ¿no? Con diálogos horribles, espantosos. Sí, yo no me meto en eso porque esa es política basura. Pero no me metió. A mí me acusan de una cosa así. Pongo el grito en el cielo y discuto. Pero muy suave fue la defensa. Bueno, es que... O la explicación. Es un delito acosar a las mujeres. Sí, sí. Es delito. Es delito. Es delito. Sí, sí, sí. Nosotras no tenemos por qué pasar por esas situaciones, menos en el lugar de trabajo. Es cierto. Pero más allá de eso, digamos, yo creo que lo del previaje, que impacta en un montón de empresas hoteleras, gastronómicas, restaurantes, artesanos... ¿Por qué no explica qué es el previaje? El previaje es un programa en el cual le financiamos con devolución a la gente parte de lo que gasta en el turismo interno en la Argentina. Y además, mañana vamos a plantear en Potrero de los Funes, que es el día de diciembre, en San Luis, vamos a plantear la presentación de la ley, para que el previaje quede como ley, porque garantiza 550 mil empleos directos, porque garantiza además estabilidad. Antes, en Mar del Plata, Mirta, que usted conoce bien, por ejemplo, el turismo era diciembre-marzo y ahora se está dando una estabilización que genera mucho más empleo y además anima al que es hotelero, al que es gastronómico a invertir, anima al que es productor de teatro a permanecer con presencias de producciones teatrales y genera mucho movimiento. En segundo lugar, efectivamente, tenemos el récord de ingreso turístico en este invierno de extranjeros en la Argentina, no solo en centros de esquí, sino Mendoza, San Juan, San Juan por el turismo de eventos. Y eso genera trabajo. Jujuy y Salta, básicamente tenés ruta de vino. Ruta de vino, y tenés además todo lo que tiene que ver con... Es todo lo que ofrece Argentina, es impresionante. Es un único, el mejor del planeta. Una de mis grandes discusiones de esta campaña es que no entiendo aquellos, digamos, tanto Milley como Bullrich plantearon que Argentina era un país de mierda, que éramos un país fracasado, y la verdad es que yo creo que somos un gran país. ¿Dijeron? 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 Sí, sí. Están los recortes en redes. Ahora es que es raro que una gente que diga que el país es de mierda, quiere ser presidente de un país de mierda. Bueno, es que es la primera corrección. Va a empezar con la nariz así para recogerla. A ver, vale, vale. El espíritu de Milley y de Patricia Bullrich, cuando lo decían, en el contexto en el que lo decían, es un país en el que te cuesta un montón salir adelante por un montón de factores, entre ellos que me encantaría preguntarle, que no lo pude entrevistar, hace un cuánto que no tendría, no sé, 50 años de lo que te entrevisto, más o menos. De paso, le tiró una factura. No, pero uno de los factores que hace más complicado el progreso de cualquier joven, adulto, es la inflación que no está de ninguna manera controlada, que vos habías anunciado que tal vez llegando hacia las elecciones iba a bajar en la curva, se conoció esta semana 12,5 en una semana de inflación. Eso, ¿de qué manera vos podrías resolverlo después del 10 de diciembre, un 11 de diciembre, con algo concreto? No me digan lo de la sequía, lo de Macri. Ah, perdón. ¿Y qué te va a decir? Con algo... No, no, pero pará, pará. No, pero él sabe. Si son factores de la naturaleza, ¿cómo hacés con un COVID, con una sequía? Pero el contexto fue para todo el mundo, no todo el mundo tiene la inflación. No, él debe saber. No, a ver, vamos por parte, vamos por parte. Primero, efectivamente, el acuerdo de Macri con el FMI es algo que vos no podés soslayar porque te condiciona. Es como si vos tuvieras una empresa y alguien de la familia se te envió una parte del patrimonio de la familia y sacó una hipoteca. Esa hipoteca la tenés que pagar. Este año eran 12.000 millones de dólares de vencimientos, con un impacto enorme en lo que es la fragilidad de las reservas argentinas y, además, agravado por lo que representó la sequía. 21.000 millones de dólares más. Entonces, no ponerlo sobre la mesa, en realidad, es hacer facilismo. No, pero digo, contextos internacionales, climáticos, ¿puede pasarte el año que viene? No, no, es la peor sequía de la historia, María Julia. Cien años, cien años, la peor sequía de la historia. Yo digo, si vos sos presidente, para combatir la inflación, ¿qué va a ser? ¿Cuidado de los precios, cuidado otra vez, todo esto? No, no. Hablá con la gente de campo, con respecto a la sequía. Sí, la sequía, sí. Santa Fe tuvo 140.000 productores en emergencia. Pero el problema de la inflación trasciende el año que pasó y los cuatro años que pasaron. Es siempre. Sí, es cierto, pero te cambió la ecuación. Los temas hiperactivos funcionaron, así como le digo una cosa, digo la otra. O sea, es impresionante, todos los días, es agotador recibir la actividad de este hombre, porque siempre está anunciando y haciendo cosas. Pero digo, una concreta sobre la inflación, 11 de diciembre. Sí, en realidad 11 de diciembre no, 20-24. El 20-24 va a ser un año muy bueno para la Argentina. Gobierne quien gobierne. En esto no me quiero, digamos, en todo caso me puedo arrogar haber hecho este año el trabajo de que, por ejemplo, el gasoducto esté terminado. ¿Terminado está? Sí, claro, el gasoducto Néstor Kirchner está terminado. ¿Está funcionando? Ya está funcionando. Está funcionando, por ejemplo, es que no está más funcionando. Claro, el gasoducto ya está trayendo el gas de Vaca Muerta a todo el centro de la Argentina. Ahora estamos terminando el reversal del... ¿Está seguro? No, hasta el centro llega. Sí, claro, ya nos ahorramos 500 millones de dólares este año. Sí, pero terminado cuando llegue hasta la frontera, o no, hasta la parte norte. No, 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 con mucho respeto, digamos, y con conocimiento del tema. No, no, porque lo diga yo, yo lo he hablado con técnicos que están trabajando ahí. A ver, les quiero explicar cómo es lo del gasoducto. El primer tramo es Tratallén-Saliqueló. Es el abastecimiento en el centro de la Argentina para dejar de importar los barcos. Argentina ya este año, por efecto del gasoducto, se ahorró entre 500 y 700 millones de dólares. Segundo tramo es lo que se llama reversal del norte. La Carlota Tío Pugio, en Córdoba, es un anillo que une el gasoducto del norte con Vaca Muerta. Eso nos va a permitir que el norte argentino deje de importar gas de Bolivia. Tucumán, Córdoba, Salta. ¿La base está en Saliqueló? ¿El centro? En Saliqueló lo que hay es una planta que lo que hace es comprimir. Pero mirá cómo pasa a ser famoso Saliqueló. Y Tratallén, Mirta, Tratallén. Para, y la inflación, porque no, perdón, es que me fui yo capaz de temas recientes. Te fuiste preguntándome por el gasoducto. ¿Qué quiero decir? El año que viene Argentina va a exportar gas y petróleo. Ya terminamos el oleoducto, empezamos a exportar petróleo a Chile. Ya estamos después de 14 años exportando gas a Chile desde el norte. Y el año que viene, en lugar de ser menos 7 mil millones de dólares la cuenta energética argentina, va a ser más 7 mil millones de dólares. En segundo lugar, tenés 18 mil millones de dólares más de ingreso de todo lo que es el sector agronegocios. Y en tercer lugar, tenés un crecimiento de exportaciones de un sector que está en pleno proceso de maduración y que el mundo mira con devoción a la Argentina, que es el sector mineral. ¿Qué te da eso? 40 mil millones de dólares más de fortalecimiento de tus reservas, que es lo que hace fuerte a la moneda. Ahora, en paralelo, hay que rediscutir el programa con el fondo, porque el programa con el fondo de Macri y la renegociación de Guzmán dejaron un efecto inflacionario en la idea de croll contra inflación. Porque, ¿qué decía? Hable fácil, ministro. Claro. ¿Qué decía? Decía, si usted tiene inflación del 3, tiene que devaluar la moneda al 4. Si usted tiene inflación del 4, tiene que devaluar la moneda al 5. ¿Pero no era que Guzmán era un genio cuando apareció, cuando lo nombraron? Yo recuerdo un verano en Pinamar, Sergio Massa a los gritos con Guzmán. ¡Ay, te voy a quemar! ¿Qué decía Guzmán? Pero hasta ahora dijiste todos factores macroeconómicos que van a beneficiar a cualquier candidato que sea presidente. Sí, con una diferencia, con una gran diferencia. Si vos planteás la dolarización, lo primero que estás haciendo es que todo lo que genera el trabajo argentino en lugar de fortalecer reservas salga como cuando Macri puso tasa alta y tipo de cambio fijo, salga para financiar todo lo que es deuda comercial y timba financiera. Primer gran problema. Yo le pregunté a Macri. ¿Por qué fue al FMI? El segundo tema es cómo redistribuye esas ganancias quien está a cargo del gobierno. Pero vos dijiste, va a debilitar reservas, pero en el caso de la dolarización lo que está planteando es un cierre del Banco Central. El Banco Central lo dejaría a la misma manera. ¿Qué les parece? Perdón, perdón. Yo le quiero decir a la gente... Perdón. ¿Me deja mirar si me pasó la cosa? Hay tres países que tienen el modelo que plantea mi ley. Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Siempre estamos con Zimbabue. No se puede... Tratemos de no nombrar tanto al adversario, al que propone eso. Los nombres se fijan, basta. Hay que hacer poder de abstracción. A mí me parece que centralmente lo que tenemos que hacer es producir y vender más de lo que compramos. Y que ese es el desafío de la Argentina. Fortalecer nuestra moneda sobre la base de vender trabajo argentino al mundo. Ese es el programa de desarrollo exportador, que es el que vengo planteando. Y pagar la deuda, eso es lo más importante. Es que la mejor forma de pagar la deuda, Mirta, es que usted venda más de lo que compra. Seguro, seguro. O sea que hay que exportar, señor. Exactamente. Por eso además, plantee... Vendo todo, todo, todo. Bueno, fíjese que plantee, entre otras cosas, además de eliminación de retenciones a las economías regionales, además de tipo de cambio diferencial ahora para las pymes, plantee que a partir del primero de enero, todo incremento exportador no paga impuestos internos. La empresa que venda un tornillo a Brasil, por la fabricación de ese tornillo no paga impuestos internos. Porque eso va a fortalecer y además va a mejorar salarios. Tengo que hacer unas pn'tes. No, no terminé hoy cuando empecé a decir que le pregunté un día que vino al programa Macri siendo presidente. Macri, ¿qué viste con la plata? Y me dijo, pagamos deudas. ¿Para qué deudas? Pero sabe una cosa, Mirta, le voy a contar algo. Eso es mentira. No puedo decir su respuesta. Es mentira. Eso es mentira. El 66, lo dice el informe del AGN, es un organismo de control opositor. O sea, lo controla la oposición. Y la CIGEN es otro organismo de control. La CIGEN, sí. Los dos dicen, y el informe del FMI también dice, que el 66% de la plata que Macri le pidió al FMI fue para pagar la fuga de capitales en la Argentina. Ajá. Se la llevaron Black, Rock, Templeton, Pim, con de nombro, fondos. Rigou, ¿se sabe? Rigou es, ¿no? Lo estoy diciendo bien. Rigou. Ese es el de Chocolate Rigou. Sí, Chocolate Rigou. Esa persona que fue cantada. No apareció, ¿no? No apareció. No, no apareció. Está prófugo, pero tiene que ver con la caja de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Tomó más notariedad la investigación de Josefina López Mackenzie, sobre todo por el video. ¿Cuántas tarjetas tenía? Creo que eran 68. Impresionante. Claro, y sacaba... ¿Pero cómo ocurren esas cosas? Ya hay otra causa de eso. No hay otra. Hay otras. Hay otras. Hay muchas otras. La más conocida es el caso Vizcarra, que se dio el ante año pasado. Nosotros en B. Pero digamos, hicimos una... ¿Vizcarra con B. Corta o B. Vizcarra con B. Corta y Zeta. Pero hay varios casos y entiendo que lo que se da ahí es una situación central que tiene que ver con el control de... con el dedito. En el momento que... ¿Pero quién es que roba? Yo en la Cámara de Diputados... ¿Pero quién es que roba? ¿Por qué ninguno va preso? ¿Por qué? ¿Por qué están sueltos? Bueno, presos fueron varios, ¿eh? Y condenas tuvieron varios, sobre todo estos últimos años. Pero le voy a decir una cosa. Ahí el tema central es el dedito. El día que ponen el dedito para el presentismo, se acaba esto de... El traspaso de las tarjetitas. Una caja negra de la financiación, ¿no? En la Cámara de Diputados de la Nación yo puse, digamos, el tema del dedo. Sí. Que para presentismo. Tienen que fichar con la huella digital. Tienen que fichar con la huella digital como una empresa. Es así, Mirta. Y hay que hacerlo en todo el Estado argentino. Para que no haya niquis. Para que no haya nadie que cobre sin trabajar. Seguro. Como hicimos en Tigre. Lo puse en Tigre, lo puse en el Congreso. Y hay que ponerlo en todos lados. Ustedes están bien con el... ¿Sigue siendo Zamora, presidente? Sigue siendo intendente. Ganó la primaria y va seguramente a ser intendente. Manuela no estaba en malas relaciones con Zamora. En malas. Sí. Ay, te quiero. Estoy. ¿Qué pasó? Se asustó. ¿Qué pasó? No, no, no estoy de acuerdo con algunas cosas que hace. Cómo va su... Ustedes son los dueños de Tigre. Para mí son los dueños de Tigre. No, Mirta. Los inventores del nuevo Tigre. No, en realidad lo que pasó es que... Pero está precioso Tigre. Sí. Está precioso el indicio. ¿Se acuerda cuando íbamos para la Virgen? Cuando íbamos a la Virgen. Los 8 de diciembre. Sí. Yo iba todos los 8 de diciembre hasta el anteaño pasado. Sí. Y pasaba la Virgen, la llevaba en un barco iluminada con música. La procesión náutica. Sí, yo lloraba siempre, siempre. Todos llorábamos. Es... Lo que de alguna manera dejó la idea o la marca de Tigre fue, por un lado, el hecho de hacer mucha obra, pero por el otro, el tema de las cámaras de seguridad y haber bajado 80% el robo de automotor, 40% todos los delitos. Y haberle dado algo que planteé en el debate. No me dieron mucha bolilla a la hora de debatir ese tema, que es el tema de que bajamos la inseguridad sobre la base de tres pilares. Sí. Uno, el de prevención, armando el mismo modelo que hicimos en Tigre en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Eso a mí me permitió bajar 80% el robo de automotor, que es el delito que más se denuncia. En segundo lugar, planteando la creación de una agencia como el FBI. Me hicieron un meme por eso. Meme, muchos memes hubo con eso. Sí, bueno, está bien, pero... Es como que nadie creería que podría existir un... O no sé si lo estoy diciendo bien, los condicionales, que podría existir un FBI que funcione bien en la Argentina. Bueno, pero es que, digamos, con ese criterio siempre nos quedamos a mitad de camino. Narcotráfico, corrupción y trata de personas que, sobre todo en este mundo en el que se plantea la venta de órganos y la venta de niños, es un delito que hay que combatir mucho. Investigados por una agencia... ¿Qué pasa con los años que se habla de eso? Sí. Yo, digamos, lo que he planteado es el armado de la agencia y además que la agencia se instale en Rosario, en el edificio de Central Córdoba, porque de alguna manera ahí está el epicentro por puertos y por actuación de las bandas criminales que se instale ahí en el edificio de Central Córdoba. ¿Y qué sería tu ministro de Seguridad? Por ahí sale la droga, ¿no, ministro? Ministro, por Rosario, por el Paraná sale toda la droga. Bueno, hay una parte muy enfocada en el tema de la hidrovía. Sí. Y hay una investigación... Van directo al Paraguay desde ahí. Claro. Y hay una investigación de Estados Unidos alrededor de ese tema en la que Argentina, yo firmé, fui uno de los firmantes junto con el actual ministro de Seguridad, firmamos un acuerdo de colaboración con la DEA, con el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, vinculado al tema de seguimiento, sobre todo porque además hay muchos aportos europeos después. Europa tiene hoy un problema con el tema del narcotráfico. Sí, sí. Y el otro tema, Mirta, en la lucha contra la inseguridad... Perdón, perdón, ¿puedo meter una...? ¿Quién sería su ministro de Seguridad? Yo no voy a anunciar cargos... Ninguno. Ninguno hasta después del 22 de octubre. Pero este FBI sería aparte del ministro de Seguridad. El FBI va a ser aparte, independiente, digamos, y además elegidos de las cuatro fuerzas federales. Pese a la elite de las cuatro fuerzas federales e independientes. Pero no es alguna primicia, díganos. Claro. O sea, por lo menos los ministros que están, ¿quedan una...? El programa de un millón de créditos hipotecarios sobre la base de un acuerdo que hicimos con el sector bancario. Eso no tengo nada a Cetilla, ya lo dijiste. Bueno, pero el tema de dos millones de lotes con servicios para los que quieren conseguir su casa... Pero me voy a cortar porque quiero preguntarle, ¿qué opina sobre el caso Isaurralde? La verdad es que... ¿Usted es amigo de Isaurralde? Yo tenía una relación personal de trabajo y social buena. Creo que fue gravísimo lo que pasó. Terrible. Creo que el hecho de que renunciara el mismo día demuestra la gravedad. Yo ese día hablé con el gobernador y le pedí la renuncia. ¿Pero no es que se daba cuenta? ¿Nadie advertía que es lo que estaba sucediendo? No, porque no era un tema que pasara dentro de Argentina. ¿Qué era exactamente? ¿Ese daba dinero al exterior? No, no, no. El planteo es un planteo alrededor de los viajes por ahora y el resto lo tiene que investigar la justicia y esperemos que la justicia investigue con absoluta libertad. Porque el marco con la modelo no es tan tremendo como todo lo demás, ¿no? ¿O sí? El problema, Mirta, es que si nosotros representamos a la sociedad argentina en su conjunto, tenemos que mirar y ser muy cuidadosos de nuestras acciones y de nuestras palabras. Por eso pedí la renuncia, por eso pedí la renuncia de él como candidato, por eso creo que además va a tener que rendir... Los viajes como presidente. Cuando decís, le pedí la renuncia... Y le pedí la renuncia a Colombia. ¿Qué cantidad de viajes a Colombia? Claro, la causa que está siendo investigada es por lavado de activos, por lavado de dinero, en realidad debería tener, me parece, bueno, coinciden muchos expertos en derecho penal que tendría que tener la carátula de enriquecimiento ilícito, porque de dónde proviene el dinero que se habría gastado y que no le cierran las cuentas. Y ahí hay una ley que creo que en el 2013 había... ¿Cómo se llamaba? Repatriación de... No, de extinción de dominios. De extinción de dominios. Era una cosa que había presentado el Frente Renovador que proponía que a todo funcionario que se le encuentre enriquecimiento ilícito tenga que devolver o tenga que ser expropiado del Estado. No, pasa a ser propiedad automáticamente del Estado. Pero no da la nada. Y el Estado, bueno, la plantee en el 13... De Mendiguren confesó que sacó dinero. No, de Mendiguren tenía blanqueado de cuando vendió con Igles. Un millón de dólares. No, tiene más, porque es empresario. Él habló de un millón de dólares. Y, digamos, lo tiene en su patrimonio declarado ante la AFIP, en su declaración jurada. Ahora, fíjese una cosa, ¿no? Lo que es a veces la maldad. Eso surge de una cosa que se llama Discovery, que es un pedido de un estudio de abogados sobre 800 nombres. Está Larreta, está Jorge Macri, está Patricia Bullrich, estoy yo, está... Está 800 nombres el Discovery, ¿sí? ¿Yo no estoy? ¿Vos estás? No, porque es sobre funcionarios argentinos. Ah, funcionarios. Sí. La nota la hacen sobre tres seudónimos y sobre Mendiguren, ¿no? De 800 nombres. Sobre tres seudónimos. Claro, por ejemplo, el Discovery, ¿no dijo si Jorge Macri tiene o no bienes en Estados Unidos? Es una pregunta que me hago. Y le voy a decir una cosa, no somos todos lo mismo. Yo pedí en 24 horas la renuncia de Insaurralde. Patricia Bullrich nunca pidió la renuncia de Millman, involucrado en un intento de homicidio, encubriendo pruebas, y sigue siendo diputado. ¿Cuál fue el intento de homicidio? No somos todos lo mismo. ¿Cuál fue el intento de homicidio? ¿Cuál fue? El intento de homicidio de la vicepresidenta, donde él aparece borrando las pruebas de los celulares. No somos todos lo mismo. Pero vos dijiste él pagó renunciando. No pagó renunciando. No, 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 yo no dije que pagó. Yo dije, él renunció. Pero Millman es el que estaba en la confitería escuchando la conversación. No. ¿Escucharon la conversación? Millman es el que estaba diciendo que alguien escuchó esto. Claro, claro. Que alguien escuchó esto. Sí, sí. Sí, sí, la confitería ahí. Pero el problema no es eso. No soy de estar lejos. El problema es que después... ¿Cuál es la reacción? No, el problema es que después aparece involucrado en borrar pruebas de los celulares. En su oficina. Y nunca la escuché a Patricia Bull pedir la renuncia. Pepín Rodríguez Simón. ¿Cómo se tira usted contra Patricia? No, pero lo planteó en general. Porque también podría decirle, Millay nunca le pidió la renuncia al señor que promovió las ideas del genocidio como ideas aceptables para el sistema educativo. En realidad... ¿Quién fue? El candidato a ministro de educación. A secretario, porque le va a bajar la categoría o el rango a secretaría. A secretaría. En un país que necesita inversión en educación, el señor que proponen, lo único que se le ocurre es decir o avalar el genocidio en un momento en el que además, digamos, si hay algo que tenemos que cuidar es las palabras alrededor de la situación de Israel, de los judíos, en un ataque terrorista. La verdad es que... Y nunca pidió la renuncia. Yo, el mismo día, le voy a decir algo más que me parece importante. Tenemos que tener la misma vara para analizar cada cosa. La Argentina tiene un prófugo que era funcionario. Hace más de mil días, un señor Pepín Simón. ¿Cómo se llama? Pepín Simón. Ah, sí, sí, Pepín Simón. Que era director de YPF y era... Hace más de mil días que está prófugo de la justicia. Estaba en Uruguay, me parece. Pero además, no solo está en Uruguay. Está en Uruguay y recibe visitas de políticos argentinos. Sí, sí, sí. Es terrible, Mirta. Entonces, digo, misma vara para todo. Yo no sigo estas cosas en los diarios. Me interesa muchísimo. Me apasiona. Esperen que tengo que hacer unos PNTs. ¿Comieron, chicos? Sí, un poco. ¿Vos comiste algo? Vamos para una siesta. Yo voy a aprovechar y probar algo. Está bien, vos lo dejamos. Ahora vamos a hablar con vos. Yo quiero agradecer los fideos. ¿Sabía por qué Zafirus es la empresa líder en aromatización? Porque cada vez son más los argentinos que eligen sus fragancias para aromatizar sus hogares y espacios. De ahí, por favor. Adelante. Hacé como ellos. Y vos también aromatizá tu vida con Zafirus. Ingresá a zafirus.com.ar y adquirí todos los productos en la tienda online. Mirá. Zafirus, 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 carica fragancia, zafirus, zafirus, zafirus. Todo el mundo lo canta, todo el mundo las disfruta porque son las fragancias más elegidas. Zafirus, aromatiza tu vida. Zafirus, 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 zafirus. Es riquísimo, ¿eh? Espera, de este lado también te pongo un poquito. Es un poquito, un poquito. Por la comida se mezcla lo mejor. qué picas se tienen con Macri qué cosa que decir él y Macri, Macri y él yo lo respeto como expresidente creo que cometió un gravísimo error yendo al FMI que nos dejó una hipoteca que a los argentinos le pesa mucho pero yo respeto a todos los expresidentes él es el muy Zamoré Maza, él está bien con todo el mundo porque creo que es la doctrina de Perón, unión y lealtad unión y lealtad tomar un país en estas condiciones te la debo también es el surfista del caos tengo que hacer penetes querés vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes a precio internacional joyería Ricciardi te paga hasta 61 mil pesos el gramo de oro y si es una alhaja te duplica el precio joyería Ricciardi es de mi absoluta confianza es el único que paga alhaja por alhaja locutora de té por favor Ricciardi, Avenida Alvear 1572 Recoleta o ahora llama al whatsapp 11 25 20 25 20 para vender bien alhajas relojes de marca, brillantes y oro Ricciardi la mejor cotización al instante Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta definitivamente Ricciardi es de mi confianza es de la madrugada cuando llego a casa y prendo la tele y voy pasando los canales están parte de los canales lo que es la publicidad entre otros de Ricciardi que hacen venta y compra y ponen su... esta publicidad es algo... es su tiempo que la hice y la ponen permanentemente es mi cliente, es mi principal cliente 6 horas por día ¿tenés calor de manera? sí yo tengo un abanico la mía es la menopausia yo también tengo un poco no es un problema del ambiente es un problema de la edad Moria tiene su abanico ahí también yo siempre abanico muy joven siempre abanico ¿cómo trabajás? trabajo, tengo la cultura de trabajo amo el trabajo y no me canso no te cansas no, y no soy quejosa no nunca te quejas no toda energía ¿algunas veces decís estoy cansada? no, no me lo permito ¿de conseño? no ¿depresiva? no pero ¿sabes una cosa? estoy descubriendo respuestas a preguntas que nunca me hice estoy soy absolutamente metafísica y no sé manejo la física cuántica soy cabalística y llegó esa el cabalá a mi vida me regalaron el libro de Sohar que es el esplendor en un centro cabalístico de acá de la ciudad de Buenos Aires Reina Rizzi estaba con la cabalá Reina Rizzi pero bueno, empecé no, no empecé a nada no, nada, nada no es religión nunca entendí es sabiduría es sabiduría pura es como más que filosofía es física cuántica es electromagnética ¿qué te ayuda? ¿al espíritu? ¿al alma? ¿al cerebro? no, me ayuda a saber que esta personita que se construyó que nunca se enferma que tiene capacidad de trabajo que hizo todo sola que no quise depender ni de mi padre porque a los 13 años empecé a trabajar sin necesidad siempre te ganaste la vida siempre me gané la vida como una especie de cordón implícate la independencia ahora siento que estoy en una plenitud absoluta y que puedo hacer seguir haciendo una obra como Brujas que hace 32 años que la hacemos con las mismas además de eso todo con Telma Viral Nora Carpena Graciela Dufo quien les habla y se incorporó la Leal del lugar de la Campos pero además de eso muchas cosas muchas cosas porque no solamente hago teatro mi pareja con Galmarini divina pero además no me canso verdad nunca me enfermé no soy una Wonder Woman yo creo que es todo una actitud con el poder no 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 hago medicina anti-aging eso sí hace 14 años pero es todo es nunca te duele nada nada los huesos no te duelen nada me quiero matar todo me dice es imbatible mami y además tiene la misma energía no el cerebro que le sigue funcionando lo que primero se deteriora es asado hoy tuvimos asado el asado el día de la madre no pero te digo la verdad encuentro el cerebro es lo primero que se deteriora cada vez más alerta hay que estar alerta y hay que hacer hay que tener una de las cosas que te dice el cabalai vuelvo a decir que no soy ni fundamentalista ni ortodoxa en nada soy absolutamente independiente pues si no estaría dependiendo de algo o bajo el manto de algo que es una religión no respeto sí pero lo tomo desde otro lugar pero sos católica vos el poder sí soy católica apostólica romana pero no ejerzo ejerzo la sabiduría ahora lo que te digo una de las cosas que dice el cabalai es la abstracción el poder de abstracción de lograrte de enfocarte siempre en vos y en lo que te interesa porque cualquier otra cosa no la periferia es lo que te vampiriza y la periferia en un general quienes son el numeral vos sabés que una de las una de las frases uno de los capítulos del libro del cabalai que también está se llama quienes son en serio no es muy fuerte te juro la cabalai es la Torah es el estudio descodificado de la Torah o sea una interpretación de los libros de la Torah pero ya ligándolo al electromagnetismo gravitacional parecen palabras muy difíciles pero en realidad es la necesidad no la búsqueda de la felicidad sino que el ser humano logre estar armonizado siempre cuando vos te ligás con el árbol y nada te llega nada te hace daño no no permitís que te llegue porque te mentiría mira yo me subía al escenario siempre para ser otra persona un poco en el escenario jugás a ser otro es una carrera muy dura pero para mí ha sido maravillosa todo de causalidad yo sé que a vos tu madre te trajo muy temprano acá a la ciudad y hacías pruebas y quedaste y desde chiquita trabajás porque fue mi carnaval de chiquita claro eso escuché así empezaste en el medio yo empecé en el medio todo de causalidad yo nunca di una prueba para entrar al teatro ni una prueba para entrar en la tele estudiante de danzas clásicas bueno pero estudié danzas clásicas españolas, americanas pero nunca me presenté a un casting quiero estar en el teatro nacional ¿y qué? ¿sabes tocar el teatro? ah no, insólito por eso te digo soy cabalística mal el teatro es así el teatro creo que lo sabe todo el mundo lo conté dos mil veces pero vos decís que la gente se renueva si la gente se renueva lo cuento aparte de eso pueden escuchar mi vida en mi postcard que va que un sonoro el teatro va primero desde hace mucho tiempo en Spotify ahí cuento está muy bien editado gracias a la gente y al grupo que me y haces el programa de Tineri también el, ¿cómo? el de Tineri el bailando el bailando te digo la cantidad de actividad que te... ¿cuándo dormís? yo durmo muy bien algunas veces me despierto a las ocho de la mañana porque quizá dormir lo suficiente nunca me quedo en la cama como para reposar la cama me postra la cama es para enfermedad nada más que energía y no, como nunca estoy enferma bueno, cuento eso se llama salud también eso es salud te cuento tres rápidos de cómo entré en el medio rápido, sinopsiado voy a la facultad de Derecho un amigo de la facultad de Derecho me dice vamos al Teatro Nacional que nunca fui yo digo vamos al Teatro Nacional que nunca vi una revista voy al Teatro Nacional me lo presentan al señor Petit el señor Petit le dice a mi amigo los voy a poner en un palco para que vean la revista cuando Abuelita no era hippie con Adolfo Estra y yo la primera vez que vi un teatro voy al título y me dice yo le hago al teatro dice qué mujer hermosa me dice a mi Petit venga el martes a las 19 horas que se me va ¿con quién ibas vos? con un amigo de la facultad que me dijo que era amigo de Petit por eso yo conecté con Petit digo venga el martes a las 19 horas le espero eso era un domingo segunda función 11 de la noche que la espero para tomarle una prueba bueno yo como siempre no le digo a nadie a todos lados voy sola el martes tenía un examen de economía política en la facultad de Derecho que me lo tomó Aleman y que lo di mal porque no me interesaba sola como no le digo nada a nadie estaba estudiando en la biblioteca como siempre y veía el reloj veía 6 y media 7 menos 20 7 menos cuarto me quedó la duda este tipo qué onda me lo dijo de cortesía o me lo dijo en serio martes 19 horas se dio vuelta y me volvió a decir la espero me tomo me toco el botón de Afenida Figueroa Alcorta que en ese momento existía porque no estaban los semáforos para cruzar me tomo un coche un taxi me voy volando al nacional cuando llego me dice el beletero corriente me dice el beletero el señor Petit dice le está esperando cuando llego estaba Petit esperándome escuchame con todo el elenco me dice vaya a cambiar señorita empieza mal porque llega tarde y digo disculpe señor vengo de la facultad vaya a cambiarse no tengo nada una chica me prestó una malla enteriza color azul volví al escenario me probaron unos pasos inmediatamente que los agarré en 5 minutos yo soy profesora era una tontería me dice vaya a probarse al primer piso arriba mi mujer es la jefa Petit Pekoff es la jefa de vestuario me probó todo me probó un bikini una bañita antigua lo de Carlitos Chaplin porque tenía que hacer de hombre Carlitos Chaplin el bombín el jacket todo la señora le dijo le queda todo bien muy bien todo esto que ahora sería 8 y 10 que le dice Petit debuta a las 9 menos cuarto y debute a las 9 ¿sabes lo que hice? de ahí bajé al kiosquito a comprarme una maquinita de depilar para depilarme o sea me dije tú tuviste pudor no tuve ardor porque no tuve tiempo de reaccionar y además de Chaplin un estenticidad moria de tus padres ausentes de todo esto no sabían nada mi padre salía a las 7 de la mañana para ir a la facultad volvía a las 2 de la mañana con pestaña potiza invitada como una puerta piñón fijo le digo debuter nacional pero mi papá dijo ¿what? ¿qué? y bueno felices esa es la entrada al teatro eso se llama destino mirá la entrada a Sofobich la entrada a Gerardo Sofobich y vos Sofobich de causalidad cuento estas tres porque son insólitas nunca di un cast y me encontré y al mes fui figura porque hasta me pusieron en un programa y me eligieron el nombre el apellido para que entrara en el programa Francisco Raimundo en vez de poner moria casanova puso moria casan casanova su apellido me querían meter en el programa y no sabían cómo y ya estaba completo ¿y tu nombre cómo es? Ana María Casanova pero mi madre me quería haber puesto moria Elizabeth y no se lo permitieron por Elizabeth bueno cuento secuencia rápida o te la cuento después secuencia rápida del cine ale ale apenas debuto me empiezan a llamar ahí te está pareciendo una película los cabelleros de la cámara redonda tatatatatatata tenés que ir a una oficina en la calle Tucumán sola como siempre me mando sola en toda mi vida no le digo a nadie una amiga que la amiga te rompe la pelota que va que no va que coldre te tomen la energía sola 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 energía sola llego golpeo una puerta equivocada mirá que loco la puerta es exit salida hoy disculpen, había todo un grupo de señores entre los cuales estaban Ayala, Olivera, los dueños de Argentina la gente de cine estaban los hermanos Zofobi salgo, sale Gerardo Zofibi detrás mío, con un libro grande, como una especie de libreto me dice, nena, vení ese Gerardo, nena, vení digo, sí señor el sábado estuve en Nacional y yo voy a hacer un cuadro muy lindo y me gusta mucho cómo hablas, dice, vos estarías mañana para ir a los estudios Baires en Tortorcuato, hacer una prueba de desnudo a la mañana temprano tipo 9 y media y 10 y si das bien la prueba de cámara si tu cara da bien, si tu cuerpo da bien si todo da bien y le dio vergüenza y no fue no, más vale, a las 8 y media di toda la prueba perfecta el desnudo no era totalmente desnudo el desnudo se refiere a un bikini a un bikini, tampoco desnudo un bikini, me quiso decir con su tián con su tián, me dice, mal desnudo con su tián, di perfecta medio día me llama a teléfono de línea obviamente no había celulares el papel de Olga en los caballeros de la cámara redonda es tuya y en televisión me lleva Marrone acá al 13 por primera vez me dice, Morita quiero llevarte conmigo a la tele porque me gusta mucho como trabajas en el escenario siempre me buscaban los cómicos para hacer todo conmigo Verdaguer, todos ellos, genios y digo, bueno y vinimos a hacer Corrientes y Marrones yo te aplaudo porque todo eso una mina de éxito pero Corrientes y Marrones en este canal eso se llama el destino eso es tu destino pero ¿por qué nunca hice una prueba? pero vos también colaborás para que eso suceda es tu actitud positiva cuando cada día que por ahí aparece así algún tema medio picante me manda audio me dice en vaselinate no le dejo a los ataques mi actitud es decir no pentes ahora que me están volviendo loca con el letrero coman, coman que está rico esto Satial es un complemento de la alimentación que cuenta con declaraciones de efectividad y seguridad Satial es buenísimo señor locutora no, señora locutora y te por favor la licenciada Miriam Sanfilippo refiere porque recomienda Satial para ayudar a lograr el peso ideal Satial venta en farmacias de todo el país Satial mira ¿qué hay detrás de Satial? Satial me brinda como profesional una gran ayuda en aquellos pacientes que requieren un apoyo para alcanzar y mantener su peso ideal Satial no es magia es ciencia Mirta yo con los niceles Satial en tu mesa sí, sí me acuerdo el primer día que viniste yo llevo perfume y Satial el inhibe los hidratos de carbono no te hubiera dado para vos no necesitás nada pero te hubiera dado te lo tengo que decir Moria vos estás siempre fantástica qué figura veo que siempre llevas Satial querés que me pare querés que me pare sí, sí, sí me pare y te muestro todo Capri me encanta porque ya colabora me encanta no, no porque antes hacía parar me encanta que hacía parar sí, sí, sí no, sí a parar, sí ah, acá ah, dónde está bueno Satial colabora para mi medicina anti-aging mi salud todo estoy vestida por Capri hoy mi make-up me lo hice todo yo ¿te gusta Mirta? estaba muy bien maquillada me fijé todo yo porque si bien me maquillan divino por el edema me calo sotovipi todo yo para el mediodía no para el mediodía desde el mediodía me traté de hacer una base que comí el asado y después me lo mejoré está muy bien de piel, está muy bien de piel divina no sé qué edad tenés pero parecés de 30, de 40 y no, no ¿sabés? más o menos te digo mi edad 35 no, yo no te pregunté yo no te pregunté no, no todo el mundo lo sabe pero bueno estoy más cerca de los 80 que de los 70 uy qué maravilla qué bárbara qué bárbara con dos nietos, ¿no? con dos nietos divinos mi neta cumplió 15 años 15 años Elena el martes no, no Elena tiene una boca mira, mi padre tenía una boca espectacular y todos el papá de Elena es divina la mamá es divina pero la chica esta nació con una boca que le toca la nariz tiene un labio no, no una boca bellísima y Dante qué maravilla lo amo a Dante el otro día lo llevé al teatro a Dante mi nieto y estaba entre claro, su mamá estaba filmando en Uruguay y si bien tiene niñera y todo me lo dejó un día a mí con una amiga mía Zeta que me ayuda a cuidarlo entonces escuchá esto es bruto Zeta es hincha mía perdón, perdón, perdón Zeta es hincha tuya de toda la vida lo votó a Masa mucha fanática de hace 20 años lástima que no voten no votan sí que 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 votan sí, claro bueno ¿qué edad elegiste? ¿qué edad tiene? no, no Zeta es la amiga 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 que lo cuidaba y yo lo tenía al nene en mi camarín en mi camarín me dice ¿por qué? me dice Dante ¿por qué usás peluca ¿por qué usás peluca para el teatro si vos tenés lindo pelo? y digo uso la peluca una peluca corta para el personaje Luisa porque me protege porque si bien siempre hay algo tuyo en el personaje esto me protege más entonces en un momento a mí me agarró una catarsis rara porque el papá no lo podía venir a buscar al nene entonces yo había organizado todo para que esté perfecto y lo empecé medio a bardear al viejo le dije ¿sabes qué? tu viejo es un peda y cuando termine me dice ok Luisa me cagó mal porque claro como yo me mandé una catarsis que lo recontragaría al viejo porque no lo venía a buscar horario y me dijo ok Luisa como diciendo claro ¿y por qué me dijiste Luisa? porque vos me dijiste que es lo que más te aleja de Moria contame el nenito de nueve años que impresionante Dantecito impresionante nada adivino estoy feliz conmigo pero yo le digo una vez que no te gusta cuidar a los chicos que una vez tu nieta te contó un cuento y te quedaste dormida claro es al revés yo le conté un cuento a ella al revés vos le contás un cuento no sé contar cuentas me dice ¿me contás un cuento? no sé le conté un disparate que un arroz se convertía y me dice no es un cuento digo bueno contámelo vos y ya me lo contó a mí y me dormí yo bueno ¿qué tengo que hacer? bueno espérate viaja con The Turista la empresa número uno en paquetes de viajes The Turista cuenta con la mayor cantidad de salidas grupales a Europa y a destinos exóticos locutora IT por favor y para este verano podés comprar paquetes al Caribe y a Brasil en cuotas sin interés ni ganas de viajar hazlo por TheTurista.com la empresa líder en paquetes de viajes al Caribe a Europa y a destinos nacionales el 95% de sus pasajeros vuelven a elegirlos llama al 0810 220 2222 o seguilos en sus redes sociales TheTurista.com muy bien si buscas diseño calidad y servicio en griferías para tu hogar va a ser grifería es la mejor opción la locutora por favor griferías y accesorios de alta calidad diseñadas producidas y comercializadas desde venado tuerto para todo el país amplio catálogo de griferías y accesorios para todos los ambientes de tu hogar garantía de fábrica de 5 años en todos sus productos y repuestos originales si buscas diseño calidad y servicio en griferías para tu hogar va a ser griferías es la mejor opción soñás con ser emprendedor esta es tu oportunidad locutora IT por favor invertí en un modelo de negocio seguro y rentable ingresa a autocredito.com y convertite en agente oficial sos emprendedor y estás buscando un negocio seguro y de alta rentabilidad sumate al plan de expansión de autocrédito y convertite en agente oficial de una empresa con más de 37 años de trayectoria con autocrédito cumplir tus sueños es posible vagó más vagó más suba un nuevo suplemento vitamínico suba un nuevo suplemento vitamínico beso a la familia que son adorables los adoro señora locutora que te ayudan a conciliar un sueño de calidad vagó más más vos para los que pierden el sueño de noche y sienten que el día se les viene encima vagó más presenta un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a conciliar un sueño de calidad formulado con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más descanso de noche vagó más más vos ¿Quieres comprar o vender tu casa? Lépore inmobiliaria es la respuesta locutora por favor llame el lunes al 4775 0999 y recordá no vendas tu propiedad sin saber cuánto vale para Lépore ahí estamos potencia tu energía y tu salud con aceite de coco gold bless you el más buscado recordá come coco a mi bate y a mi bate no lo entiendo esto come coco bueno hay que avivarse hay que comer coco locutora por favor con MCT premium y aceite de coco god bless you fortalece tu sistema inmunológico acelera tu metabolismo mejorá la función mitocondrial y mucho más god bless you seguinos en arroba god bless you oils sé consciente en el consumo de alimentos encontrarnos en dietética supermercados y farmacias de todo el país tenemos a Jimena adelante Jimena este no es PNT este es real pero viene con un auspicio yo soy una chica auspiciada tenemos una mousse de maracuyá con una se llama es como una puntilla de maracuyá hecha con jugo natural de maracuyá es para mojarla en la galletita en la mousse ya le puse satial que es incolor no transforma el gusto perfecto y está todo hecho con productos maravillosos con día llegas a preparar estas recetas con productos de calidad al mejor precio locutora muchas gracias Jimena conseguilos en tu tienda día en día online y en la app día supermercados día cada día más cerca gracias muy bien gracias querida le iba a preguntar usted quería hacer un aviso también no en realidad hice una broma para poder contar porque me quedé con sabor amargo de los debates porque fui planteando distintas propuestas con el tema seguridad vivienda educación que se sintió mal incómodo no pero no escuché ni una sola propuesta del resto y me quedó el sabor amargo de que la gente que estaba viendo en su casa y no fueron muy brillantes esperaba más propuesta que acusación mugre no hay mucho tiempo ¿no? pero vos pediste un psicotécnico ¿no? para el próximo debate en realidad como requisito lo planteó un grupo de diputados como requisito para ser presidente te lo piden en cualquier laburo vos vas a presentar el currículum te van a tomar y te piden un psicotécnico ¿pero por quién lo dijiste? no, no, no por nadie en particular porque digamos alguna vez la falta de equilibrio Argentina para salir de esta crisis necesita también templanza y liderazgo y la falta de equilibrio de alguna manera ¿sabe qué? una cosa que necesita urgente orden sí es un país desordenado para establecer orden y para establecer de alguna manera acuerdos que nos den políticas a 10 años que es lo que vengo planteando un gobierno de unidad nacional lo primero que tiene que haber es liderazgo y tiene que haber determinación una pregunta ¿dónde está el presidente? en China ¿está en China? está en China firmando varios acuerdos uno muy importante que es un swap por 5 mil millones de dólares de ampliación que fortalece las reservas del Banco Central argentino pero vos te peleaste con Alberto esta semana ¿se peleó por la denuncia de Miley o no? no me peleé yo lo que le dije a todos a todos los que trabajan con nosotros es que a Miley y a todos le ganamos en las urnas no en tribunales que nuestra responsabilidad es generar esperanza en la gente y poner al trabajo a la producción y a la educación como valores en discusión porque en definitiva la gente lo que quiere es tener un trabajo con derechos protegido quiere tener un régimen de producción que de alguna manera las pymes las fortalezca y quiere que sus hijos tengan buena educación y que no hayamos discutido más de educación en un país que necesita que los chicos de primero a tercer grado vuelvan a tener el plan de alfabetización en un país que necesita que cuarto y quinto año matemática robótica y programación sean obligatorias en un país que necesita escuelas técnicas si los maestros paran a cada rato bueno yo estoy planteando la suba al 8% del PBI pero un fondo que obliga al pago de presentismo docente que no está en el aula no cobra mi madre era maestra y jamás faltó claro ejemplaridad es muy importante porque lo que ven los chicos modo Sarmiento ahí le mando un beso a Galmarini mi amor te quiero porque yo gracias al señor lo que tengo en esta familia yo lo conocí antes que vos yo lo conocí antes que vos vos si y toda la gente yo lo conocí yo lo conocí antes que vos era ministro de deporte gran secretario de deporte el mejor yo lo conocí antes que usted ay ella es la hija el papi tenemos que ir a la pausa aguante Galmarini Marena ya volvemos ya vamos a la pausa no se pasa aguante Galmarini va a ganar va a ganar dígame si gana si vamos a ganar si gana se quedan todos los kirchneristas lo primero que le quiero decir es contésteme pero déjeme empezar déjeme empezar a responder bueno lo primero que le quiero decir es el 22 de octubre la mayoría de los argentinos va a elegir la bandera a la hora de ir a la urna no tengo ninguna duda vamos a ganar el 22 de octubre y además el 10 de diciembre empieza mi gobierno el domingo hablamos el eso es lo primero el 10 de diciembre el que empieza es mi gobierno con la libertad la determinación y la autonomía en mi espalda y bajo mi responsabilidad ¿no vas a dejar ningún ministro de este gobierno? hay un montón de ministros de este gobierno que conmigo no serían ministros no tengo ninguna duda lo dije y Roberto Lavaña que siempre se nombró Roberto va a estar Roberto va a estar se habla de él siempre Roberto es alguien a quien yo respeto mucho pero no quiere un cargo público no sé vamos a ver orden fiscal superávit comercial y cambio competitivo son las premisas que hicieron digamos que Argentina tuviera una recuperación importante Roberto en eso tuvo mucho que ver y desde el 10 de diciembre Roberto en lo que viene va a tener mucho que ver ¿qué significa? ministro permite ¿puede haber alguna posibilidad de fraude? no 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 mire que esta pregunta es muy importante no no Mirta eso no no puede haber algún lugar donde alguno se hace el vivo en una mesa pero piense usted que los presidentes de mesa son todos la mayoría docentes y al contrario si gana mi ley ¿qué va a hacer? el domingo que viene íbamos a ir a la segunda vuelta y le vamos a ganar la segunda vuelta sí pero yo creo que Patricia no Patricia está tercera ¿no? mire ayer lo que vimos es la demostración de la debilidad ¿no? creo que los que quisieron ayudar a Patricia poniendo a Melconian y encima después explotan los audios y yendo a buscar a Horacio después de las cosas que se dijeron que se denunciaron lo único que le hicieron fue debilitarla Argentina elige presidente el domingo que viene se va a dar a la reta ¿no? de que de primer lugar bueno cuando vos hablás de gobierno de coalición o sea yo hablo de gobierno de unidad nacional que es distinto bueno ese gobierno de unidad nacional incorporaría por ejemplo una figura de un la reta un milay vos estás dispuesta a convocar a cualquiera o todos PJ no cualquiera no primero a ver vamos por partes gobierno de unidad nacional es convocando radicales socialistas gente que está en el PRO y además sectores del mundo del trabajo y del mundo empresario porque para que haya trabajadores tiene que haber empresas pero aún la reta le propondría sal pero es que no me gusta manosear nombres porque ustedes los periodistas le gusta a ustedes los periodistas les gusta el titulito que después destruye la credibilidad de la política el 10 de diciembre digamos los argentinos van a tener un presidente que de a uno va a ir llamando a los distintos sectores para integrar un gobierno porque empieza una etapa en la que la Argentina a partir de tener lo que el mundo necesita va a construir crecimiento y desarrollo en unidad nacional pilares producción para la exportación trabajo bien pago y educación como construcción de capital humano y como recuperación del valor conocimiento en nuestra sociedad usted está usando dinero del pueblo para hacer la campaña no Mirta tenemos mire que se dijo mucho no pero no 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 al revés como al revés que es al revés al revés que el espacio nuestro en la declaración de la justicia es el que menos aporte estuvo vaya y revise digamos los que la visitaron ayer la cantidad de empresas vinculadas al estado que aparecen como aportantes usted está obsesionado con patrisa no 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 en patelina 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 para todos no ¿sabes que yo le pregunté el otro día de donde salió lástima que no ahí cortaron a mi ley a mi ley sí ¿de donde salió? hace un año no lo conocíamos de intratables claro yo creo que yo creo que mi ley es el emergente del enojo y de la frustración inclusive de mucha gente que en el 2019 nos eligió a nosotros y que hoy está decepcionada por eso yo digamos cada vez que puedo le pido perdón a esa gente que está decepcionada por los errores de Guzmán de Culfas y de tantos otros bueno pero usted integraba usted integraba ese gobierno no yo era presidente de la cámara estaba en otro poder pero no importa y tuve esas peleas que contó Moria en varias oportunidades pero no importa yo le voy a decir algo yo creo que a la urna no hay que ir con odio ni con bronca porque se elige por los próximos cuatro años hay que ir con esperanza siempre y entiendo que haya gente enojada pero la gente va con rencor la gente por eso yo apelo a tratar de convencer y nos está yendo muy bien estos últimos días a que la esperanza sea el motor nos ha ido muy bien y a la vicepresidenta la ve usted ¿por qué no intervino en la campaña ella? ¿corresponde o no que intervino? no el candidato soy yo Mirta ya sé bueno pero que colabore es que es que colaboran cada uno a su manera el problema es entender que el liderazgo a partir del 10 de diciembre es una responsabilidad mía para demás perdón no de otros y es muy Zamorel caballero y no lo digo por nada pero él por la unión yo le digo que maneja la diplomacia como nada eso es un político diplomacia sagacidad táctica y una de las peleas que yo escuché es con Guzmán a los gritos y después el mismo Guzmán cuando él accedió al Ministerio de Economía y al lograr cosas del FMI le agradeció así que no le cayó mal la pelea es un hombre para mí y no lo defiendo porque no necesita que lo defienda es para mí en este momento familia son mi familia gracias a Pato Galmarini que me los hizo conocer y una familia de valores impresionantes los quiero mucho que es mi amor que vas a pertenecer a la familia de un presidente es un mira me interesa más allá de pertenecer si se da sería fabuloso estar en el balcón wow pero si no lo mejor lo mejor para usted tomando un riquísimo café la planta de café todos nuestros invitados se llevan productos cabrales para disfrutar en sus casas un beso a Martincito Cabrales que lo queremos locutora por favor le mando saludos yo también que estuve en la cámara la planta de café es el café preferido de los argentinos ahora podés encontrar su café instantáneo en sus variedades clásico y suave ambos sin azúcar encontrá todas las variedades de la planta de café en tu comercio más cercano y también en tienda.cabrales.com seguinos en instagram arroba laplantadecafé.ar saben que ahora viene la nata y hay que entregar puntual todos los invitados se llevan un reloj fero por la impuntualidad este especial es para claro yo trabajo con la nata este especial es para Sergio Maza chin 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 espera que lo tenemos que mostrar por favor perdón perdón Mirta yo te ordeno la mesa este es para mí si 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 bueno muy bien para el candidato lo muestro no sé si lo mostró el señor Cameraman es para brindamos con escorihuela gascón extra señora locutora escorihuela gascón fundada en 1884 con el compromiso de elaborar los vinos que representan a la argentina en el mundo por su elegancia y calidad agradecemos a muy moderno preciosa dígame si es presidente nos va a saludar después voy a venir voy a venir como presidente voy a venir a su programa nunca dejé de venir ya sé ya sé y en los momentos de mayor fricción nunca dejé de venir es cierto ahora le voy a decir algo porque las cuatro son mamás voy a proponer un brindis por todas las mamás que nos están viendo de acuerdo y por ustedes por el día de la madre gracias muchas gracias muchas gracias gracias y por dos veces y por Argentina por Argentina por nosotros por las madres por la alegría por la vida por el país por el país aguanta Argentina por la Argentina arriba Argentina muchas gracias vos sos fan de tu país mamás si fan fan yo fanática mamás mamás muchas gracias oliva muchas gracias querida un beso a tu chiquito muchas gracias muchas gracias gracias a usted por poder compartir este momento yo lo veo muy calmo yo estaría hecha basilisco estoy tranquilo estoy tranquilo de que estamos haciendo todo lo que hay que hacer para el 10 de diciembre empezar una nueva etapa en la Argentina reserva la pobreza absolutamente es la mayor deuda de la democracia yo lo primero que resolvería si fuera presidente señores no se perdieron no discutan porque la vida es corta y vale la pena hacer mi vida y recuerden lo que no es puede llegar a ser como te ven te tratan si te ven mal te maltratan si te ven te contratan hasta el próximo sábado y prendete a la chiqui y prendete al 13 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!